El chavista Ayosado Cabello voló hacia el estado Amazonas en su lujoso jet privado Gulfstream G-150, con tan solo 9 años de antigüedad y registrado en Venezuela bajo la matrícula Charlie Víctor 31-19. El dirigente chavista aterrizó en el aeropuerto nacional Cacique Aramare de la ciudad de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas, donde curiosamente también se presentó la líder opositora María Corina Machado, como si se tratara de una persecución política. Últimamente, en cada estado donde se presenta María Corina Machado, rápidamente se apersona el también vicepresidente del partido PSUV, Diosdado Cabello.